hola hola chicos ya estamos aquí un día más en otro vídeo para el canal y bueno este vídeo es la segunda vez que lo hago ayer lo subí tuve problemas se ve que youtube me muteó lo que es mi sonido y bueno pues al final decidí que decidí quitarlo el vídeo digo bueno pues lo hago otra vez porque al final pues bueno son apenas varios minutos tampoco es un vídeo muy largo y tampoco cuesta cuesta mucho hacerlo sabes entonces bueno espero que vaya bien y nada como dije en twitter a partir de ahora todos los jueves subiré los juegos gratuitos de de la epic games store y nada es un vídeo así informativo como hacía antiguamente hace años también los subía que se llamaban por aquel entonces se llamaban info noticias y bueno pues quién sabe igual vuelve ese formato al canal a mí me gustaba lo que pasa que es eso requiere que esté esto constantemente mirando noticias pero bueno yo creo que esto está bien es como una especie de aviso a mí muchas veces se me olvida y si no fuera por twitter por si me olvida que que están gratis en la store de epic sabéis los juegos entonces pues bueno espero que os sirva el vídeo en la descripción os dejaré el enlace a los juegos y nada chicos espero que ahora sí vaya bien y nada me ponéis los comentarios que os parecen los juegos a mí personalmente ya solo con el web 2 2 ya juegazo buenísimo de un juegazo ubisoft para mí yo creo que un poquito infravalorado el stick in to the man ese le saqué el platino en la ps4 hace años ya y me parece un juego bastante divertido y el football manager 2020 pues bueno no lo he jugado pero pero vamos que tiene pinta de ser bueno también porque lo probaré a mí el problema de epic es que todavía no implantado lo que son los logros o los trofeos en la tienda o sea en su aplicación que han dicho que lo van a poner y bueno pues que aunque para mí no es muy importante el tema de los trofeos y eso pero bueno sí que te ayuda un poquito lo que es a rejugar a rejugar lo que son los videojuegos sabes es un común como un punto como un aliciente así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste dale a like para más vídeos informativos así que nada chicos venga un saludo de un servidor y nos vemos en los próximos vídeos chicos y nos vemos en los próximos vídeos